... A venga, vázcanos Venga, vázcanos ¡Sí, ¡bázanos! ¡Sí, vázcanos! ¡Bázanos, muy rápido! ¡Excelente! Buenas rutas, vamos ¡Buenas rutas! ¡Buenas rutas! ¡A ver! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias什么! ¡Vamos! 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 captura al mariscal, buen trabajo del equipo de Pumas, de la defensiva de Pumas, perdiendo cinco yardas más, el equipo de Frailes, será segunda y 25 por avanzar, lista la formación con dobles gemelos, el equipo de Frailes, una escopeta, sigue el mariscal, recibe la pelota, es pase y lanza, y es bien defendido por parte del Sefti, dando el manotazo al tiempo indicado, será tercera oportunidad. Y se juega la tercera oportunidad. Es pase incompleto, será cuarta y a despejar el equipo rojo. El propio compañero bloqueándole el camino y llega hasta la yarda, 40 con la pelota, de ahí vendrá Pumas, con la primera serie ofensiva. Es primera oportunidad. Es un acarreo por el centro, pero la defensiva de Frailes, haciendo la labor y deteniendo, solamente con una yarda de ganancia, el equipo de Pumas, será segunda y 9 por avanzar. Por fuera era el acarreo por el lado izquierdo, logran detenerlo nuevamente, será tercera. Ahora es Pumas, con trips por el lado derecho. Sale por piernas el mariscal y está llegando a la yarda, 45. Le van a faltar otras 5 para el primero, y es la cuarta y situación de despeje. Se la juega el equipo de Pumas, consiguiendo el primer 10, consiguiendo 10 yardas en la jugada, llegando a la yarda, 45 del campo que defiende Frailes. Jugador en movimiento. Lesiona el mariscal, ya vuela el pañuelo, sale por piernas el jugador número 12, y lo sacan del terreno de juego. Hay castigo, hay contactos al mariscal después de abandonar el terreno de juego. En total son 4 pañuelos los que volaron. Vamos a ver de qué castigo se tratan. SINANTES Primia, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo... Miren la compra. El pueblo, el pueblo, el pueblo... La compra. Pumas, ¡y! ¡Vamos! Se aplicaron los dos castigos, uno contra Pumas y uno contra Frailes y el resultado es 1º y 10 para Pumas en la yarda 40 del campo de Frailes. Jugada personal del Mariscal, pero esta vez lo están deteniendo una yarda atrás de la línea de golpeo. En segunda oportunidad, 11 por avanzar, entregan el balón al corredor que consigue un par de yardas. Va a ser tercera y largo yardaje por avanzar para el equipo azul. ¡Gol! 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 La tercera oportunidad son unas 4 por avanzar para Pumas. Pase cortito, completo, da la vuelta y va a quedar corto del 1º y 10 por una yarda. Será cuarta oportunidad y una yarda por avanzar. ¡Gol! 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 Y con eso estamos llegando al final del 1º cuarto. A cambiar de terrenos y dará inicio el 2º cuarto. ¡Gol! 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 Una jugada la defensiva por parte del equipo de Frailes deteniendo atrás al mariscal de Pumas. Será 1º y 10 para Frailes. El balón está colocado en la yarda 37. Y es ahora primera oportunidad del equipo de Frailes al ataque con dobles gemelos en la formación. El mariscal recibiendo el balón de manos Y un corredor atrás Entregan al corredor Y está avanzando Prácticamente 10 yardas Consiguiendo el primero 10 Es el equipo de frailes Nuevamente por tierra Pero esta vez se cierran los huecos Lo echan para atrás al corredor Sin embargo Hay que ver Hay un agarrando de la máscara En contra de Pumas Serán 15 yardas Para frailes ¡Línea, línea, línea! ¡Todos estén! ¡Todos estén! ¡Todos estén! Esta es la primera oportunidad Presión al mariscal Y detenido unas 5 yardas Atrás de la línea La segunda Serán 15 por avanzar En escopeta y trips Por el lado izquierdo Muestra el equipo de frailes Un receptor solito Por el lado derecho Y es un acarreo Consiguiendo recuperar Las 5 yardas perdidas En el castigo anterior Trips ahora por el lado derecho Saca la jugada Es pase por el lado izquierdo Y es bien defendido Y es bien defendido Por parte de Pumas Jugador número 11 Muy atento a la jugada Infiriendo la recepción Será cuarta oportunidad Supongo se la va a jugar El equipo de frailes Sale la jugada Y ahí presiona el mariscal El pase Casi lo interceptan Hay un castigo Contra el equipo de frailes Que es dequinado Y entonces entrará La primera oportunidad Para el equipo De Pumas En primera oportunidad Pumas Siendo frenado Por la defensiva La segunda oportunidad Entregan el balón Y por el centro Consiguiendo Unas 7 yardas Llegando a la yarda 45 Jugada personal Del mariscal Por el centro Consiguiendo cruzar Medio campo Llegando el balón A la yarda 46 Y por supuesto El primero y 10 Para Pumas Por el lado derecho Llevando la pelota Llevando la pelota Muy cerca de otro Primer 10 Hasta la yarda 39 Quedó a 3 Desde la primera oportunidad El equipo de Pumas Entregan al 44 Y ahora sí Están consiguiendo La primera oportunidad Ya en la yarda 32 La pelota Y en primera oportunidad Pase por el centro Ahí no logra Controlar O hacer contacto Con la pelota El jugador número 10 De Pumas En segunda oportunidad Trips por el lado derecho Tiene Pumas Jugada personal Del mariscal Y se abre Por el lado izquierdo Encuentra espacio Sigue avanzando Lleva la pelota Hasta la yarda Yes Vamos a ver Si es dentro de la 10 O fuera de la 10 Será primero y 10 O primero y gol Por la yarda 10 Están marcando el balón Y es primero y gol Para Pumas Gemelos Por el lado izquierdo Cuando se está indicando En el terreno de juego Que hay dos minutos Por jugarse En esta primera mitad Gemelos por el lado izquierdo Y un corredor En el backfield Dos corredores En el backfield Le entregan Al número 44 Y está consiguiendo Unas cuatro yardas Repitiendo formación El equipo de Pumas Una jugada retardada Con el propio Mariscal Pero es bien Descifrada Y Bien tenida La jugada Por parte de Frailes Por el centro La jugada Se desarrolla Rápidamente Y están Llegando A la yarda Cuatro Hay tiempo Fuera Solicitado Por parte De Pumas Cuidada Por el centro Y consiguiendo Acercarse A la zona De anotación Se queda En la yarda Cero Y el balón Va a ser Para Frailes Frailes Que logra Detener Al equipo De Pumas Y con esa jugada Termina La primera mitad El equipo De Pumas Quedándose La media yarda De la anotación Y Frailes Que no Que logró Salir de esa situación Comprometida Cero a cero El marcador Hasta el momento Vámonos Al medio tiempo Y regresamos Con las acciones Del tercer cuarto Y regresamos Y regresamos Vámonos Receptores Vámonos y de esta forma da inicio la segunda mitad del partido muy buena posición de terreno va a tener el equipo de Pumas para iniciar esta segunda mitad en primera oportunidad consiguiendo una media yarda de ganancias solamente el equipo de Pumas es tercera oportunidad son trece por avanzar para el equipo de Pumas jugada de pase queda corto el envío es por supuesto incompleto será cuarta y a despejar el equipo de Pumas cuarta oportunidad tenía problemas con la pelota el fielder de Frailes finalmente logra logran cubrir la pelota tendrán primero y diez el balón en la yarda 25 es la primera oportunidad dos receptores por cada lado el equipo de Frailes recibiendo el balón de manos Mariscal y por el centro intentando llevarla personalmente el avance es bueno para unas tres yardas pasacere y esta cada vez la En primera oportunidad nuevamente por tierra intentando empujar el equipo de Frailes, pero Pumas detiene acertadamente. Excelente jugada, consiguiendo primero y diez el equipo de Frailes y consiguiendo un castigo el equipo de Pumas a mi parecer. Una bola suelta y vamos a ver de quién se queda la pelota. Ya mantiene el equipo de Frailes, será segunda oportunidad y es por avanzada. Jugada de pase, esta vez es completo y lo lleva hasta la zona de anotación. Primero seis puntos en el marcador son para el equipo visitante. El equipo de Frailes poniéndose arriba seis puntos a cero. Gol. 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 Y el pase es gordito para el lado izquierdo para intentar el punto extra pero no consigue avanzar después de la recepción. El punto extra es malo. 6 a 0 queda el marcador favoreciendo al equipo rojo, al equipo de frailes del Tepeyac. ¡Ales! 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 parecía que respondía pumas con una jugada grande pero sólo fue un regreso hasta la yarda 45 del equipo de pumas en primera oportunidad consiguiendo tres yardas el jugador número 12 de pumas y rápidamente llegamos al final del tercer cuarto el balón está en medio campo no hay necesidad de cambiar las cadenas serán cinco yardas para avanzar para pumas en esta tercera oportunidad iniciando el cuarto cuarto del partido tiempo fuera solicitado por parte de pumas y bonita jugada se abre el hueco lo aprovecha el jugador número 12 sigue avanzando y lo detiene el jugador de frailes en la yarda 30 en la yarda 25 llegó con la pelota el jugador de pumas será primera oportunidad entrega el corredor que está consiguiendo otras cinco otras diez y está llegando llegando a la yarda 12 aproximadamente vendrá nuevo primero y diez tiempo fuera solicitado por parte de frailes buena jugada defensiva de frailes impidiendo que el jugador de pumas quedara con la pelota será tercera oportunidad jugada del jugador número 12 pero le caen encima varios del equipo rojo y no le dejan ir muy lejos está consiguiendo par de yardas será cuarta oportunidad y hay tiempo fuera solicitado por pumas los corredores en un backfield los receptores por el lado izquierdo pero la jugada va por el lado por el lado derecho y el pase es completo es anotación para pumas excelente jugada por parte del equipo azul y oro por el lado derecho y la jugador vendrá a jugarse entonces el intento de punto extra el intento de punto extra va a hacer puede ser la diferencia al final del partido el punto extra es bueno también entender son dos puntos por ser una jugada de conversión el marcador es 8 puntos para pumas 6 para frailes y ahora después de tomar la ventaja el equipo de pumas viene a dar la patada de salida es una patada profunda la levanta y empieza el regreso pero rápidamente el jugador detensivo de pumas hace la captura la detención en la yarda 15 de donde vendrá el equipo rojo con primero y 10 en primera oportunidad rápidamente es frenado el equipo de frailes la segunda oportunidad mil más 10 por avanzar en segunda oportunidad dos receptores por cada lado un corredor en el backfield rola por el lado derecho un mariscal pero le interceptan y la van a regresar hasta la yarda 9 el momento del partido definitivamente lo tiene el equipo de pumas entre el equipo de rueda el gobierno de proviene y el equipo de ruedas Mariscal le entrega el corredor que llega a la línea original de golpeo. Nuevamente intentando por el centro el equipo de Pumas en segunda oportunidad y no logran ganar yardas. Los oficiales han dado la señal de que solo quedan dos viñitos de juego en ese partido. Y se juega la tercera oportunidad. Son 10 para anotar para el equipo de Pumas. Centro nuevamente es alto, entregan al corredor y nuevamente la línea de Frailes cerrando los huecos, deteniendo al corredor. Será cuarta oportunidad. Y marcan a Pumas un retraso de juego, por lo cual el intento de gol de campo se va a centrar desde la yarda 15. Se va a patear desde la yarda 20. Serán 30 yardas efectivas en el intento. Es bloqueado y ya cubre la pelota el equipo de Frailes. ¡Gracias! 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 Y marcan a Pumas un retraso de juego. ¡Gracias! 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 Una jugada reversible. Saca el equipo de Frailes. Y le da buenos resultados. Le da unas siete yardas. será segunda, serán cuatro Provençal para el equipo rojo es un pase queda un poco retrasado esa pelota, es incompleto el envío y va a salir la tercera oportunidad entregan un pitch intentaban sacar un pase pero no dio oportunidad la defensa de Pumas de que lo hicieran y con esto está terminando el partido, la victoria es para Pumas ocho puntos contra seis de Frailes y con estas imágenes del saludo entre los equipos me despido y les digo hasta la próxima un saludo y listo la victoria es para Pumas y los armados 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!